Jürgen Damm sufrió quemaduras de primer grado en la cara al explotarle un petardo. Durante una celebración, estas de primer grado son las que dañan la primera capa de la piel. No son tan profundas, puede haber de segundo o de tercer grados. Por fortuna, estas quemaduras para Jürgen Damm fueron de primer grado. Tigres lo informó de manera oficial y después el propio Damm mandó un comunicado para compartir con sus seguidores esta desagradable experiencia y de pasada le dio un rozón involuntario a la industria pirotécnica mexicana porque dice que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Bueno, según a qué distancia tengas el cuete, porque si tú observas un espectáculo de fuegos pirotécnicos a prudente distancia, es una experiencia emocionante, inolvidable, te retumba el pecho, pero hay una gran sincronización en la preparación de esos fuegos artificiales. Ahora, desde el punto de vista dirigencial, Ricardo, yo creo que un futbolista tiene que alejarse de cualquier actividad que pueda poner en riesgo su desempeño deportivo. ¿Qué procede en este caso con Damm? Pues lo que se pide en los equipos normalmente, cada equipo hará sus políticas, es en los contratos o como recomendación, deportes como el esquí, como el motociclismo, todas esas cosas que pueden poner en riesgo al deportista. Lo que quiere un equipo son jugadores de 24 horas, o sea, un jugador profesional que no solamente entrena dos horas, sino que se va a su casa y come lo que tiene que comer, descansa lo que tiene que descansar para que esté al otro día apto para jugar, y lo mismo, esas políticas son para recomendar deportes que puedan lesionar a los jugadores. Todos estamos expuestos a un choque, todos estamos expuestos a un accidente, ¿cómo lo puedes evitar? Bueno, tratando a través de estas políticas de que el futbolista esté muy concentrado y muy profesional a su actividad. ¿Es viable que Tigres multe a Damm? No lo sé, seguramente si lo va a hacer, lo va a hacer de manera interna, no nos vamos a enterar y así debe ser. No, no me olvido de formar las políticas que tengan ellos, pero vaya, me parece que es un accidente más que otra cosa en un festejo de Navidad o de Año Nuevo, estar con juegos artificiales. La recomendación es la que te dije, ¿no? Nunca poner en riesgo tu actividad como futbolista haciendo otras actividades que te puedan poner en riesgo. Lo verías más como accidente y no como una irresponsabilidad del futbolista. En este caso sí, por ser un coetón, a lo mejor. Yo no Ricardo. A la familia, lúnicamente estar jugando con pólvora implica un riesgo. Te digo porque, mira, utilizando el sentido común y viendo la lógica de las cosas, ¿qué usamos mucho? La frase de no juegues con fuego. Cuando te estás arriesgando, ¿qué es lo que hizo Dan? Jugar con fuego. No lo sabemos, ¿no? A lo mejor te puede caer un... Claro que lo hizo, Ricardo. Él mismo lo está reconociendo, las palabras estas, el escrito que da, que habla de lo de la pirotecnia, que es muy distinto apreciarla a tú querer jugar con ella cuando no sabes hacerlo, porque al final de cuentas hay muchas familias que viven de esto y que se hace de manera responsable y bien. Yo creo que es irresponsable lo que hizo y tiene que ser, desde mi punto de vista, castigado por el club. Oye, David, ¿tú consideras, ahora que dice Ricardo, que el jugador de fútbol tiene que ser 24-7, ¿no? Es decir, el futbolista no deja de ser futbolista cuando se acaba el partido. Y me faltó algo nada más agregar, aparte de 24 horas profesional, íntegro en todos sentidos y congruente con su vida laboral y su vida personal. Por supuesto. Y al jugador, ¿tú crees, David, que se le olvide esta obligación profesional, en promedio, digamos, en promedio de los futbolistas? Bueno, Heriberto, yo creo que él tiene que cuidar, obviamente, su profesión como futbolista, que es importante, lo decía Ricardo, y apuntaba algunos puntos muy interesantes, pero este accidente le pudo haber costado la vida, incluso. Dejemos el lado del futbolista. Yo creo que aquí hay un mensaje muy importante, y tú le decías bien, Heriberto, sobre la responsabilidad. Y se puede aprovechar muy bien lo que le ha pasado a Jürgen Damm, lo tiene que aprovechar Damm, lo tiene que aprovechar Tigre, lo puede aprovechar el fútbol mexicano para orientar a millones y millones de personas, de jóvenes, de niños, que en México jugamos con pólvora. En México se juega con la pólvora de manera irresponsable. Los juegos pirotécnicos no están mal. Se utilizan en los grandes eventos deportivos, y como dice Heriberto, son ambientados con música, supervisados por profesionales, son algo realmente maravilloso, esplendoroso, pero hay que tener mucho cuidado con la pólvora y el trato de esa pólvora. Y creo que lo de Damm puede ayudar como ejemplo de lo que realmente no se puede hacer. Yo creo que es un desafortunado accidente. Muy desafortunado. Ya no estrictamente futbolístico, dos semanas para volver a entrenar, y luego otras dos o quizá una tercera semana para ya poder entrar al torneo. Es decir, va a llegar tarde al torneo previo al campeonato mundial. Me refiero a que no se dan en maceta jugadores con esta velocidad, profundidad, picardía, verticalidad, como tiene Damm. Y aparte, yo creo que es lo que mejor tenemos en este momento en la selección nacional. Exactamente, no hay tiempo que perder. Tecatito, Chucky, Aquino, Damm, son jugadores desequilibrantes, rápidos, habilidosos, que profundizan, que ponen servicios de gol. Un futbolista, por lo competitivo que tiene tanto en Tigres como en selección, no tiene ni seguro el puesto en ninguno de los dos lados. Dejó de ser titular en Tigres, cerró como suplente en el equipo campeón del fútbol mexicano, y hoy difícilmente te lo podrías imaginar como un inamovible del cuadro de Juan Carlos Osorio. Así que tiene que tener mucho más cuidado. Hasta que en un momento dado parecía para exportación, y Pachuca lo vendió de manera muy cara a Tigres. Sí, de acuerdo. Y en Tigres se atoró ese proceso. Es una pena, porque además tiene pasaporte comunitario, él tiene origen o sangre alemana, se hablaba de ir al fútbol alemán. Yo creo que era un jugador con ambiciones para crecer más en el fútbol europeo. Lamentablemente se ha detenido su proceso de desarrollo, hay que decirlo así. Sí, cuando entra con Tigres, cuando entra al campo de juego, responde. Y va a ser importante para la selección mexicana. Pero se ha detenido, Dan, lamentablemente, en lo que el fútbol mexicano tenía presupuestado para él. Pero de lo que pasó en esto, de lo que estamos platicando, yo sí siento como que Ricardo y David están minimizando un poquito. El que se diga accidente no quiere decir que no fue irresponsable. Es que lo propicias tú al final, ¿no? Me gustaría tener más información. Él tiene que juntarse con la directiva y va a dar una versión muy amplia. El que puede estar jugando con fuego soy yo y a lo mejor perjudicado es tú a una cierta distancia. Pero insisto, lo que él escribe está aceptando. A mí también me da la impresión de que hay irresponsabilidad, de que él propicia el accidente al final del día. Seguramente. No hubiera tenido el accidente si no hubiera estado cerca. No tenemos esa certeza. De hecho, lo ves, tú estás observando, no sé, en Valle de Bravo, en Acapulco, los Juegos Piotécnicos y a lo mejor en la casa de atrás está un cuetón y te viene directo la cara. Pero entonces no dices, no escribes lo que escribió Dan. No, no, seguramente no, pero me gustaría tener más información para hacer un comentario ya diciendo que es una irresponsabilidad de él. Oye, ya hay tantos, tanta variedad. No hay brujas, chifladores, los capiés, palomas. La paloma. ¿Qué más? Bengalas, escupidores. Bombas, bombas, los famosos cuetes mexicanos. Vamos a ir a una pausa y volveremos.